Las cámaras, cuando se pusieron en la zona centro, en una semana se redujeron el 30% el índice delincuencial. El 30% solo en una semana. Por eso nosotros decimos que es fundamental. En este país, que somos más papistas que el Papa, mucha gente no quiere poner cámaras. Pero que sepan que las cámaras expresamente se pueden visionar para ver o establecer un delito. Nada más. Que el que tenga segundas vidas o terceras vidas no les afecta. Por tanto, yo creo que las cámaras es fundamental para ello. Fíjate, en Tetuán llevan mucho tiempo pidiéndolas, porque el tema sabes que van de latinas, de agresiones y demás, que Carmena no quiso ponerlas, aunque están autorizadas por la delegación del gobierno, porque por la ley de procedimientos de datos tiene ese criterio y tiene ese rigor. Ahora sí que las han puesto y la gente ya se contiene, desde ahí a la calle a montar bulla, se contiene de pelearse y robar. Por tanto, algo harán. Sí que es cierto, en algunos casos se puede movilizar o cambiar de distrito, pero vamos a tener que ver en el sentido común. Sí, disuasorias, seguro. No, yo no quiero que me graben. Mira, tu vida seguramente no le interesa a nadie. Es decir, que esas cámaras no están para grabarte a ti, que les da igual a todo el mundo. Si tú no haces nada malo, esas cámaras no te van a afectar para nada. El que se tiene que preocupar es el que está delinquiendo. Ese sí, porque si está cometiendo un delito, las cámaras evidentemente se van a revisar y va a ser identificado. Pero la persona que no comete delitos, que tenga doble vida, terceras, ¿a quién le va a importar eso? La cantidad de crímenes que hemos resuelto gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos o incluso de los portales. Porque la pregunta es, los establecimientos no pueden enfocar, enfocan siempre la puerta para ver quién entra o sale. Incluso la gente, cuando ha pasado algún criminal o alguna criminal, como el caso de la niña de Asunta, de Asunta Basterra, que se veía el Mercedes como se veía, e incluso al padre se le llegó a ver pasar un par de veces. Correcto. Luego fue importantísimo todo eso. Y eso se fijó, luego se fija, se fija en las diligencias y evidentemente ya no puedes caquearte de esa visión. Por tanto es fundamental. Le digo que vamos a tener un poco más de sentido común y cordura. Y como tú bien dices, que esto a nadie le quiere saber tu vida, simplemente es para ir contra los criminales. No hay más.